Quiero que te mueras Quiero torturarte con frases hermosas, hacerte llorar Quiero castigarte y hacerte que grites de felicidad Voy a secuestrarte y voy a llevarte a un lugar secreto Para liberarte quiero de tu boca un millón de besos Y si me capturan pedirás condena para mi delito Un traje de novia, un cura en la iglesia y un juez de registro Y van a encerrarme cadena perpetua en tu corazón Estoy más merezco por ser tu sicario, sicario de amor Quiero torturarte con frases hermosas, hacerte llorar Quiero castigarte y hacerte que grites de felicidad Voy a secuestrarte y voy a llevarte a un lugar secreto Para liberarte quiero de tu boca un millón de besos Y si me capturan pedirás condena para mi delito Un traje de novia, un cura en la iglesia y un juez de registro Y van a encerrarme cadena perpetua en tu corazón Estoy más merezco por ser tu sicario, sicario de amor Eso y más merezco por ser tu sicario, sicario de amor 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 Gracias.